si me falta bio pero hey aquí está thriller 50 por ciento de probabilidad de ganar rabia al obtener carga de dragón se elimina una idea de rabia al gastar una carga ok puedo tener estas dos cargas de dragón no 50 por ciento de probabilidad de ganar rabia al obtener una carga de dragón que un 50 50 pero creo que esto se puede mejorar al oponente el oponente sufre daño igual a 25 por ciento de su salud actual si usa relevo cuando es que esté bajo los efectos de rabia puede hacer fuerza infinita con caos interior podría ponle dos reloj forzados y una máquina de matar pero me han dicho que es exótica así que la podemos leer la rápida y shiny tengo bastantes puntos de squiggle así que podríamos leer la rápida y tengo los cristales también así que vamos a maxi a la speed speed ron ya también es que el precio es 13 y 337 mil 500 por 1 2 y estos no es 100 mil entonces bajan a 50 mil no es más bien eso es lo bueno de los exóticos y mitad de precio en todo ponle un sticker de 50 por ciento de descuento en todo más que con este 50 por ciento de descuento debería ayudar en todo si se atrevieron a hacer es que de verdad que todo que no requería de que tanto oro para levelear a los personajes y que todo el mundo tendría ya colecciones bien desarrolladas pero bueno esa es la ventaja de los exóticos de que cha es que ahorita mismo con lo con lo bien que va esto es que envidio a los que tienen sus diamantes exóticos esa cosa sería baratísima tener que subir uno de ellos no se acabaron las monedas de nuevo shit it's me ok pero ya creo que tengo todas las reuniones de movimiento so estaríamos bien ahí entonces que necesitamos según ley la habilidad es el oponente sufre daño igual al 50% de salud actual es la vida del oponente ok de la vida del oponente ok ok entonces la armó la armó cualquiera simplemente dejó los dos los dos aquí y en caso de emergencia es un estallido ya está entonces qué dicen ustedes de cómo la armamos cómo armamos el equipo alrededor de ella y entonces quién era quién era lo que mencionaban que querían que pusiera con ella caos interior caos interior es neutro no con caos interior es que es a 100% probabilidad al hacer un relevo con el aiza de que todos los efectos positivos activos se transfieran al luchador entrante ok y dicen que entonces sería sería furia permanente entonces harlequín sería harlequín era lo que estaba pensando para hacerlo para hacer que sus momentos especiales se recarguen más rápido entonces ahora sí tenemos una pelea más fuerte vamos a probar la mejor ok esta sería la posición ahora como ella ya está con el árbol de su árbol la parte central de su árbol maxeada entonces ya debería de recibir 100% cada vez que hago una de estos así que hago relevo ok listo ya furia permanente ya vi lo que lo que decían la verdad está cool la la idea digamos otra gata negra pero entonces si lo transfiero si lo vuelvo a transferir oh my god se vuelve permanente nice doble permanencia y es pero la pierdo ¿no? después si y el efecto de ella no funciona una vez que llegas al tercer peleador así que haces el intercambio ok me gusta ya me agrada la estrategia sí semi permanente pero está está cool está cool lo que uno puede hacer es solo la pierda si usas un un movimiento que da esta coladrón sí lo interesante es esto puedes tener a thriller como tu peleador de cabecera tu primero la usas para vencer a dos miembros del equipo de tu oponente y ya cuando queda el tercero ya no puedes seguir utilizando relevos forzados entonces metes a caos interior para entonces tener una para tener tu furia permanente y en caso de que todo fracase tengo a misma a mi harlequín la cual ella puede ser un excelente ancla para hacer el comeback en la pelea sólo tenemos uno acá vamos aquí tenemos un oficial ya uno uno de equipo formado aquí hay que ver rabia rabia le llevo ok so Oh bestia Ok, el daño se aplica El daño se aplica fuera de cámara, ¿verdad? Eso es lo que parece Eh, eh, eh Ah rayos, no lo maté Ok, tengo mi furia, intercambio Triller en diamantes sería un verdadero monstruo de ataque Bueno, según lo que Leo leía en la wiki Es que ella puede darle muy buena pelea a personajes que ganan armadura de manera constante Como este Heavy Metal O esta O esta cosa que se asesinan Ya que Esto es un Ellos pierden vida por efectos No es por efectos negativos Así que Hoy se asesina No se vería No estaría activando su regeneración Además el tiempo Además lo rápido que ella consigue su Digamos aquí Ella está En Ella tiene problemas de hacerle daño a ella Apenita mi combo así que le está haciendo bastante daño Ok Lárgate de aquí Y me imagino que ella debe estar súper dañada Largo aquí Este es un diamante así que a ver Si puedo atraparla Largo aquí Largo aquí Largo aquí Oh my god Se andan muriendo poquito a poco Nooo Shit Damn you modificador Oh esto va a doler Au Ven para acá Si me los puedo ir bajando de 50 a 50 Lo cual es gracioso Es gracioso esto De como es el plan de juego alrededor de ella Persona grata también Ok no tenía la El El stack ahí Largo aquí No Largo aquí Largo aquí No Bye Man Juega Con alguien que tenga esta combinación en versus Esto tiene que ser una frustración si te hacen esto cada rato Vete de aquí Si en cierto punto tienes que dejar de estar haciendo pulos relevos obligados O sea está sucio pero si claro tiene su propio límite de que tanto puedes abusar esta habilidad No No The relays only work if the rival has more than 150% Pero me divierte la tonte, lo tonto que es este plan de juego ¡Gracias!